Hola deportistas, bienvenidos otra vez a mi canal de deportes y salud Inma Enrimón. Hoy os traigo también una rutina de aquagin en la que vamos a intentar hacer los ejercicios muy rápidos contra la resistencia del agua, lo que nos permita, la velocidad que nos permita el agua para darle intensidad y quemar un poquito de calorías, acelerar nuestro metabolismo y vamos a hacer una secuencia de ejercicios que repetiremos varias veces. En este primero vamos a abrir piernas mientras cerramos las manos, juntamos manos, separamos piernas, intentando mantener el abdomen siempre muy fuerte y mantener la flotación. Hacemos de unas 8 a 10 repeticiones, luego empezamos dando unas patadas hacia delante, aquí se activa muchísimo el abdomen, pero en este ejercicio activa también, trabaja mucho brazos y espaldas, las piernas ahí en esa patada final también trabajan los cuádriles. Muy bien, activamos mucho el abdomen, patada como hacia atrás y hacia adelante, muy intenso, los brazos los lleva al máximo hacia atrás y de unas 8 a 10 repeticiones intentando hacerlo muy rápido, muy seguido. Seguimos con patadas hacia adelante, mantengo el abdomen fuerte, es difícil mantenerse en flotación, hay que dar una patada fuerte hacia abajo para mantenerte en flotación y con las manos también tienes que hacer un movimiento que cuando las llevas hacia atrás pues te mantienes un poco en flotación. Muy bien, también unas de 8 a 10, incluso 16 repeticiones también se pueden hacer y comenzamos a repetir el primer ejercicio que lo vamos ya repitiendo, la secuencia la vamos repitiendo menos. Segundo ejercicio, también menos repeticiones y tercer ejercicio, dando la patada con mucha fuerza y manteniendo el core que es nuestro abdomen muy firme y muy fuerte. Comenzamos a repetir la primera y nos quedamos ahí con esas 4 repeticiones, volvemos al segundo. Notaréis como se cansa bastante, como vais a tener que tirar un poco ahí de pulmón para aguantar, porque simplemente mantenerte en flotación ya requiere un esfuerzo. Vamos con otra secuencia de ejercicios y este activa mucho el abdomen y los brazos. Manteniendo el abdomen muy fuerte con las piernas recogidas, vas a ir como nadando y manteniendo la flotación hacia adelante y hacia atrás las manos. Y un segundo ejercicio que es casi igual pero moviendo muy rápido las piernas, este también es un poquito más de cardio, te hace cansarte un poco más. Le tienes que dar muy fuerte a las piernas, mantener las rodillas muy cerca una de la otra y dar patadas. Un ejercicio más, abrir y al subir estiramos piernas abriendo también y empujando con mucha fuerza las manos hacia el suelo. Ahí consigue pues trabajar mucho el abdomen, al empujar las piernas hacia arriba, las manos hacia abajo, el abdomen muy fuerte. Y bueno, en la patada esa final, al estirar las piernas, pues los cuádrices, piernas, pues también trabajan. Entonces estos ejercicios son muy buenos porque estás trabajando indirectamente, pues prácticamente toda la musculatura. Bien, vamos con otro ejercicio, el primero que hicimos, el de nadar, que lo volvemos a repetir esta secuencia. Vamos con las patadas, que ya lo vamos haciendo también un poco de menos repeticiones. Y vamos con esas patadas de apertura con manos entre las piernas. Estos ejercicios, pues los repites, los vuelves a empezar y empiezas a repetir y la verdad es que cansa bastante. Intenta hacer unos 20 minutos, 3 a 4 veces a la semana, incluso con 2 también estarías manteniéndote, manteniendo tu cuerpo y manteniéndote. Y la verdad que estás muy bien, se te pasa el tiempo bastante rápido y además no pasas calor. Y una vez terminados los ejercicios, pues notarás como has trabajado muchísimo, sin necesidad de forzar articulaciones con impacto ni nada. Y bueno, estos son los ejercicios que os traía para hoy. Espero que los aprovechéis, que aprovechéis la piscina y os refresquéis. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Os dejo unos enlaces para que sigáis entrenando. Y recuerda que el deporte es salud. Nos vemos la semana que viene. Un beso.